Esta, sin estar seguros de que en todos los que hay aquí hay paz y hay alegría Y quiero pedirle a dos mujeres a las que Dios les ha dado el don de sanidad que pasen inmediatamente Dos mujeres nada más, a excepción de las que siempre pasan, perdón A las de, yo sé que siempre pasan las mismas, pero yo quiero que pasen las que nunca veo aquí adelante Pásenle, pásenle, hay alguien más, alguna otra mujer Necesito que pase otra mujer, no sé si hay ahí arriba alguien que dice Dios me ha deseado Quiero que tomes a esta niña en tus brazos, esta niña está enferma en el corazón Bueno, yo sé por fe que estaba enferma en su corazón, oramos por ella hace ocho días Después del culto, yo le decía a su mami quiero que vengas, vamos a orar por ella Toda la iglesia, toda la iglesia, dice la palabra que si hay dos o tres reunidos en el nombre de Dios Él está ahí y dice que si nos ponemos de acuerdo en una misma cosa, Él contesta Y yo creo que en el corazón de cada uno de nosotros es poder ver a esa pequeña Dando lata como siempre aquí, corriendo, escuchando del pastor Bájense de ahí chamacos, se van a caer Yo creo que es el anhelo de todos Verlos correr allá, que su mamá junte para apagar los vidrios que rompen los chamacos Destapar los caños que tapan con las piedras Esa es la alegría de vida Ellos no son la iglesia del futuro, son la iglesia del presente Y yo creo que Dios la ha traído a esta mujer como la mujer enferma de flujo Yo no sé que ha tenido que hacer esta mujer para la vida de esta niña Pero yo te puedo asegurar que si Dios ahorita le dijera a esta mujer Te cambio tu vida por la de ella, tú qué harías Te la cambias ¿Qué te parece si diriges tus manos? ¿Cómo se llama tu bebé? Renata ¿Qué es lo que quieres para ella? Que no la tengan que operar Dirige tus manos hacia Renata Y di el nombre de ella Dice Señor y declara, empieza a declarar sobre ella sanidad Empieza a declarar allá arriba por favor Dirige tus manos hacia Renata Usted que nos está viendo desde su pantalla Usted que nos está oyendo desde su radio Por favor dirija sus manos hacia ella Señor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Estamos Señor más Más de dos Señor Aquí hay decenas de hombres y mujeres reunidos Poniendo delante de ti la vida de esta preciosa niña Llamada Renata Señor en el nombre de Jesús En el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús Del cual se dobla toda rodilla De los que están en los cielos En la tierra y debajo de la tierra En el nombre de Jesús Y por la sangre que Jesús derramó en la cruz En donde declara tu palabra Señor Que fueron clavadas nuestras dolencias Y nuestras enfermedades En el nombre de Jesús Declaramos sanidad Sobre la vida de Renata Que su corazón sea formado de nuevo Y que pueda funcionar perfectamente bien Que en el nombre de Cristo Jesús Señor Cualquier rechazo Cualquier temor Que haya recibido esta pequeña Señor En el nombre de Jesús Se ha quitado de su vida Y declaramos sanidad Sobre esta tu sierva Sobre esta tu hija Señor Sobre esta mujer Señor Que un día declarará En todo lugar Que tú has sido su Salvador Su Señor Y su sanador En el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén 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 Señor te damos gracias Por la vida de su mamá Y te pedimos Señor Por ella y también por esta pequeña Que tú bendiga Señor A esta familia No sé dónde está su esposo Señor Pero desde donde Señor Él esté tú toca Pero tú traes Señor Paz Consuelo Y fe En la vida de esta mujer La bendecimos En el nombre de Cristo Jesús Pidiendo que tú también La bendigas Y que le des fuerza Señor Para poder Fortalecer Educar Criar Guiar A estas dos niñas Y que ella entienda Señor Que la vida de ellas La vida de ellas Depende de ti Señor Enséñala a confiar en ti Bendícela Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén Dios te bendiga Renata También a ti Amén Denle un aplauso al Señor Por la vida de estas mujeres Ahora sí póngase de pie ¿Está listo usted Para comenzar a alabar a Dios? Pregúntele al que está junto a usted Hoy estás listo para alabar a Dios